Modernización de instrumentación con inclusión, resiliencia, sostenibilidad y seguridad es como tiene contemplado el Estado de México 18 planes municipales de desarrollo urbano. Asimismo, es como 36 municipios mexiquenses que al contar con más de 100 mil habitantes están sujetos por ley a actualizar sus planes. De estos, 6 ya lo llevaron a cabo, más 12 municipios que si bien no están obligados, también los han actualizado. Los ayuntamientos que han actualizado sus planes municipales de desarrollo urbano son Atlautla, Ajapusco, Calimaya, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Hueypoxtla, Ixtapaluca, Ixtapan de la Sal, Metepec, Nopaltepec, Naucalpan, Nextlalpan, San Mateo Atenco, Tlalmanalco, Toluca, Tlalnepantla y Valle de Bravo. Actualmente, 29 ayuntamientos trabajan en la actualización de sus planes, de los cuales Jiquipilco, Juchitepec, La Paz y Tultitlán están en la última etapa para poder publicar sus instrumentos, mientras que Atizapán de Zaragoza y Villa de Allende llevarán sus planes a aprobación en sesión de Cabildo, reportó Eduardo Becerril.